Y bueno, finalmente tengo que aprovechar para deciros que no puedo estar más agradecida de la movilización que mis compañeras de la provincia de Cádiz hacen cada vez que se las necesita. Y tengo que decir que me siento muy feliz de caminar juntas a vosotras porque seguimos siendo las mismas que llegamos con ilusión a cambiar las cosas y debemos sentirnos orgullosas de los importantes pasos que se están dando desde que conseguimos poder cogobernar. Perdonadme, pero es que me estoy emocionando. Creo que no solo hemos conseguido logros sociales, también hemos sido capaces de imbuir a gran parte de nuestra sociedad cercana, a nuestra familia, a nuestros amigos, esa capacidad de pensar por sí misma. Eso es muy importante. Pero para lograr que la gente ahora nos conozca de verdad, a pesar de todos esos bulos que se inventan sobre nosotras, debemos pedir a la gente de arriba que baje de los sillones a las calles. Nos tenemos que sentar a escuchar los pequeños y grandes problemas de la gente. Tenemos que empatizar y hacerles sentir al menos que no están solas en sus luchas e injusticias. Así nos daremos cuenta de lo insignificantes que somos como individuos y de lo poderosas que podemos llegar a ser cuando nos juntamos. Así sembraremos esa semilla de ilusión y de esperanza cuando la gente se entere de que a pesar de todo lo conseguido, no nos conformamos y vamos a formar. La importancia del municipalismo, de la política de lo concreto, como decía antes, es el pilar que sustenta el poder popular, que hará que las soluciones a los problemas no sean meras palabras, sino que se transformen en realidad. Todas y cada una de las que estamos aquí sabemos de qué hablo cuando hablo de trabajo militante. Los sacrificios sin horario, quitándole tiempo a nuestras familias, ese reparto de material que siempre llega en los últimos segundos. Voluntariado para abrir sede y atender a gente, grabar vídeos y editarlos de madrugada. ¿Verdad, Ángel? Escribir notas de prensa, enfrentarte al trabajo dentro del ayuntamiento cuando encima eres oposición. Y todo esto sin despeinarnos y compaginándonos con el trabajo que cada una de nosotras tenemos para llevar las lentejas a casa. Bueno, pues gracias a todo esto es por lo que Podemos existe a día de hoy. Y reconocer todo este trabajo, muchas veces ingrato, es el que al final hace a la organización grande y que todas sintamos orgullo de pertenencia. A veces colaborar en el de todo este trabajo se nos olvida que no somos una ONG, que también debemos hacer política desde la otra perspectiva. Cuando no damos abasto porque somos los que somos, ayudando a la gente con problemas abrumadores en nuestras sedes, vamos dejando quizás por el camino esos encuentros enriquecedores en los que se habla de política con mayúsculas. Y no debemos olvidarnos nunca de que esto es lo verdaderamente importante para concienciar a la gente de que las soluciones están en su mano. Compañeras, somos las de la nueva política, las que creen que hay otra forma de gestionar que organizan nuestros ayuntamientos y ciudades, dándole a la ciudadanía el poder de decidir sobre los asuntos que le incumben. Municipalismo, municipalismo y municipalismo en el salvavidas que necesitamos como sociedad moderna que se autorregula y es autónoma y la que nos diferencia de los otros viejos partidos que se hacen llamar de izquierda y progresista. Pongamos esta diferencia en rótulos luminosos, sin complejos, porque de democracia participativa y de municipalismo nosotros a los otros les podemos dar clases. Así que creo que simplemente este partido tiene el futuro y ese futuro o somos nosotras o no será. Gracias.